Si no vienes, si no estás, la emoción se pierde. Lo que somos se diluye. Mucho más que historia, más que música o danza. Somos el espacio generador de una belleza única. La sinfonía que te despierta los sentidos, donde descubrir un placer que revives cada vez que vuelves. Somos aquella velada mágica que nunca olvidarás. Somos mucho más que un teatro. Somos transmisores de un legado que es tuyo. Tú nos aportas significado. Y es por eso que queremos que vuelvas a sentir. A compartirlo con los tuyos. Hoy, con más fuerza y determinación que nunca, queremos volver a crear ilusiones contigo, para ti. Y hacerte levantar de la butaca, vibrar, llorar y arrancarte aplausos. Sin poder evitarlo, sin parar. Porque eres tú quien hace grande al Gran Teatro del Liceo. Tu apoyo es necesario. Queremos continuar allí donde lo habíamos dejado. Y queremos hacerlo contigo. Entra en nuestra página web y colabora.